El siguiente programa no contiene escenas de sexo, ni violencia, ni lenguaje vulgar. Es para toda la familia. Aquí está la más completa información de Fusagasugá y la región. Manténgase al día con el acontecer de la ciudad Jardín de Colombia. Aquí comienza FTV Noticias. Adelante del barrio Nuevo Balmoral denuncian obra vial inconclusa. ¿Existen oportunidades de empleo en Fusagasugá? Hoy, el tema del panel de opinión en FTV Noticias. Talleres de Orientación Laboral ofrece el Servicio Nacional de Aprendizaje. Conozca las vacantes que actualmente ofrece la plataforma del SENA. En nuestra imagen del día, cables invaden vía peatonal en la avenida Manuel Humberto Cárdenas. Esta y mucha más información, solo por FTV Noticias. Buenas noches, bienvenidos a la información en FTV Noticias. Habitantes de la Carrera 11 en el barrio Nuevo Balmoral denuncian obra vial inconclusa. Veamos la nota. Este es el estado actual de la Carrera 11 que comunica las calles 18, 19 y 20 en el barrio Nuevo Balmoral. Según la comunidad del sector, desde el año pasado la obra de reparación vial inició, pero hasta hoy no ha sido concluida. El problema es que por el estado actual en el que se encuentra esta vía, los residentes del sector se ven afectados por problemas debido a la cantidad de polvo que genera muchas de las emisiones que contribuyen a la contaminación del aire, además de la contaminación visual ocasionada por el barro y la arena. Comenzaron esta obra y no han, digamos, vinieron unos días a traerla a la planadora, que se llama eso, y de un momento a otro dejaron de venir la gente y pues nos hemos visto afectados porque la gente, por lo menos aquí en las mesas, la gente no se sienta porque al pasar los carros, ya viendo la vía que está ya planita, pasan rápido y el polvero es tremendo que ya la gente no más se ve afectada por la respiración. Igual nosotros también aquí todo el día nos la pasamos de la mañana hasta las nueve de la noche y prácticamente yo duré como una semana enfermo en la respiración por eso, porque los carros no entienden o la gente que tiene sus automóviles no entienden que van rápido y que al levantar polvo están afectando no solamente a nosotros sino a los vecinos, a las casas, se están metiendo el polvo a las casas y las matas, todo se va dañando. Vemos también que había aberta, agua represada, eso también ustedes los tienen preocupados. Sí, primero que aquí hay un desnivel, se ve ahí un desnivel muy alto, digamos, cuando llueve prácticamente trata de meterse el agua de la andena, a meterse al negocio. Y se le dijo una vez a uno de los que estaba trabajando ahí que tuvieran cuidado pues por ese lado y dijo que eso tocaba hablar con el ingeniero, para que arreglara eso, pero la verdad nadie se ha aparecido por acá. La demora en obras públicas de terminar la obra que ya está demorada, ellos nos han dicho que viene un martes y de martes en martes ya estamos perificados. El principio fue la polvadera todo, mucho, exagerado. En el momento está pues ya el invierno se cargó, el mismo material se lo cargó. Está quedando mal que le pedimos a obras públicas que nos arreglen pronto esta vía porque esta es la vía segunda cuando hay problemas de universidad y la segunda vía que hay. Pues lo que pasa es que aquí ya hace como un mes largo ya comenzaron estas obras y pues la tierra, la tierra cuando esto está seco, la tierra levanta mucho, aquí se entra el negocio, pues los productos se afectan por el polvo, los paquetes, las frutas, por el polvo. Y ahorita pues ha llovido por el barro también, ahí no es eso, la gente entra y sale, barro. ¿La salud de ustedes se ha visto afectada también? Mi esposa también se ha visto con gripa, todos los vecinos nos hemos visto, permanece todas las fachadas con polvo. La comunidad de Nuevo Balmoral pide a la administración municipal celeridad en la obra, teniendo en cuenta su contribución anual al presupuesto de la administración con el pago de impuestos. No, yo soy muy preocupada porque llevamos ya casi dos meses, aquí vinieron y dañaron la calle, porque estaba dañada, pero realmente pues no teníamos ese polvo, vinieron, nos echaron como arena suelta, eso era una cantidad de arena que se entraba a las casas, que se entraba al negocio. Yo estoy aquí desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, todo el día soportando tierra, arena, los carros pasan como en una autopista porque como ya no hay huecos. Los carros vinieron, abrieron otra vuelta, volvieron y echaron, llovió dos días y pasó lo de ahorita. Ahorita vuelven, vienen y echan otro poco de cascajo suelto y así se quedan. O sea, si no hay el modo de trabajar y de completar la calle, es mejor que no lo dejen así. Y que nos bajen el extracto, es que nosotros viviendo en un extracto 4, pagando unos servicios tan caros, un impuesto tan caro como es el extracto 4. Y mire la calle, y ustedes vinieron el día que echan la arena suelta y se dieran de cuenta que es que nosotros no nos quejamos por bobadas. Antes no nos habíamos quejado, ya había un huecamento, pero ahí el problema era de los carros. Pero es que ahorita el problema es de nosotros. La cantidad de tierra que echan, la mitad no la comemos nosotros y la otra mitad se la lleva el agua. Entonces, ¿cuánto presupuesto están gastando ellos en echar un poco de tierra para que se la lleve el agua y no la comamos nosotros? Entonces, mejor no hagan nada, bájenos el extracto y no valmenten. Pero si vienen ahorita, por ejemplo, y vienen mañana y arreglan y echan un poco de tierra ahí para esperarse yo no sé cuántos días para que nosotros no la comamos, pues no nos hagan ese mal, bájenos el extracto. Porque es imposible que nosotros tengamos que llevar siempre el burco. Más encima que pagamos impuestos carísimos, agua, luz y nos tenemos que comer un poco de tierra. De aquí para arriba, media calle nos la rompieron. Estaba buena esa calle y ahorita no estamos sino comiendo únicamente tierra cuando hace verano. Las matas, todo eso, lo que teníamos ahí, todo se llena de tierra, de polvo, de arena, mejor dicho porque le ganaron un poco de arena ahí y eso se levanta mucha tierra, mucho polvo. ¿Ustedes qué le piden a la administración municipal? Que nos hagan el favor y vengan lo más pronto y nos arreglen este problema porque así sí no podemos vivir. Nosotros estamos pagando impuestos caros y todos los servicios son muy caros aquí. Prácticamente estamos pagando el doble de lo que se pagaba en Bogotá. Los residentes del sector nos mostraron una fotografía que evidencia la cantidad de polvo que se levanta diariamente y que ha obligado a muchos a usar tapabocas permanentemente. Según un comunicado emitido por la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía, esta vía sería pavimentada la otra semana. ¿Cree usted que en Fusagasugá hay oportunidades de empleo? La respuesta de algunos ciudadanos cuando regresemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!